Entrándole de lleno al tema de la seguridad en el país, vinculan a detenido por el ataque armado en una cervecería de Playa del Carmen con el asesinato del periodista Francisco Romero. Uno de los detenidos por el ataque a la cervecería ocurrido en Playa del Carmen el pasado 13 de mayo está relacionado con el asesinato del periodista Francisco Romero conocido como Ñacañaca. Así lo dio a conocer el fiscal general de Quintana Roo. El día de hoy, a través de actos de investigación relacionados con el ataque contra una cervecería registrada el pasado lunes 13 de mayo y que derivó en la detención de tres hombres, uno de ellos, además de haber aceptado su participación en este ataque, refirió que también intervino en el homicidio en contra del comunicador. Tras una intensa búsqueda que realizaron las autoridades para dar con los responsables del ataque del asesinato del reportero conocido como el Ñacañaca, se detuvo a tres personas y una de ellas aportó datos importantes para las investigaciones. Este sujeto aportó datos que señalan que la madrugada del 16 de mayo recibió una llamada telefónica en la que se le ordenó que se trasladara a un bar y al encontrarse ahí se le aproximó un conocido que le entregó un teléfono y por ese medio se le ordenó que iba a llegar al lugar la ahora víctima a quien tenía que darle piso al momento de que el sujeto que le entregó el teléfono también le entregaba un arma de fuego. Posteriormente se le acercó un empleado de seguridad del bar y le dijo que ya se encontraba el reportero afuera porque se levantó y se dirigió a la salida del bar donde vio a su conocido platicando con la ahora víctima a la cual se le aproximó y le disparó huyendo del hogar. También dio a conocer que no se descarta ninguna línea de investigación además de que dijo que el cuerpo del reportero no ha sido entregado a sus familiares pues aún están en el proceso de la necropsia. Estamos practicando la necropsia, están practicándose además otras pruebas en el cuerpo y desde luego cuando se concluyan se han entregado a la familia. Cabe mencionar que Francisco Romero conocido por sus amigos del medio como Ñacañaca será velado en el recinto San José y será enterrado en el Panteón Municipal de Solidaridad este sábado aquí en Quintana Roo. Para Imagen, Fátima Vásquez.